Amarito Hola Sí Te quiero Tú me miras y sé que te quiero Y me arreglo en tu pecho Te quiero Y en tus brazos yo siento el calor de dedos Dos enamorados Somos dos Dos enamorados Que se dan Todo por el alma Viento y mar Coria desacada que al final se funden en el alma Somos dos Dos enamorados Que se dan Todo por el alma Viento y mar Coria desacada que al final se funden en el alma Y con mucho cariño para mi propio aplauso Te dejo amor Con cariño Para la familia Klaus Para la familia Yandaco Con mucho cariño Así Los de Que lindos miedos Pasando con los mismos Iguales a Luis De Borono Sabroso Dice sí Y la mano sería que suena Solo un joveno Llego rico Por amor me pasó De otra ilusión Tres horas me pasó Casi nunca más Y recordar De tu forma de amar Paso doce amigos Desde mi vez Y por eso te pido Ayúdame Esta noche contigo Voy a salir Coe Y Tik ¡Gracias!